Y entonces cuando tengamos más novedades, Luis, si te parece, volvemos con ustedes. Vuelvo a poner como un signo de interrogación a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Inseguridad muy complicada de la Ciudad de Buenos Aires. Muy complicada. Me parece que tampoco sé cuál es la política que se... Ayer decía Waldo Wolf, que estuvo en el programa de Pablo Rossi. Bueno, respecto a los piquetes, se cambió la posición que tenía la reta. Es una posición, me parece interesante. Ahora, con la seguridad ciudadana desconozco cuál es la posición que se tiene y no estoy viendo demasiados resultados. Son las 10 y 58, casi llegamos a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de algo que vuelve a ser muy polémico y que son las denuncias de lo que ocurrieron en organismos como el PAMI, en este caso. ¿Me acompañás a la pantalla, Cecilia? Claro. Vamos a hablar porque digo, nobleza obliga, a mí no me cae simpático porque no nos da notas, Petobelo no habla. No habla. Pero hace planteo judicial, o sea, investiga, denuncia y va a la justicia. Sí, este igual es el del PAMI, el de Petobelo lo vamos a estar viendo en un cachito nada más, que es el de Pérsico, lo que tiene que ver con el doble rol de Pérsico de uno y del otro lado del mostrador. Este tiene que ver puntualmente con el PAMI y es resultado de un relevamiento. Solo parcial, Luis. ¿Por qué digo parcial? Porque es lo que te van explicando, dicen, es tan grande el volumen de irregularidades que vamos encontrando que vamos relevando parcialmente. Cuando este relevamiento esté concluido, probablemente, claro, vayan a la justicia y no vaya contra probablemente solo la cúpula, que era Luana Volnovich y Martín Rodríguez, de la Cámpora, ambos, sino que vaya incluso contra a Holbox, a la isla de Holbox, en México, en plena ola de calor, quedó a Céfalo el PAMI porque ella era la número uno, él el número dos y se fueron en pleno verano a Holbox. A ver, lo que anunció ayer el gobierno es que recortaron gastos por 90.000 millones de pesos y dicen, estos eran gastos políticos. Yo ya me maríe con los números. Pancho, ¿90.000 millones de pesos? ¿Qué es? ¿90 millones de dólares? ¿Más, más, menos? Perdón, no te entendí. ¿90.000 millones? ¿Cuánto es? ¿9 millones? 90. 90 millones de dólares. Claro. Le saco 3-0, ¿no? Exactamente, sí, pues está 1.000. 90. Redondo, no sé. Nos hace un favor a los que somos difíciles. 90 millones en gastos políticos. Exactamente, ¿cómo? Bueno, a través de la eliminación de 75% de secretarías. Esto es lo que explicaban ayer, a su vez eliminaron 33% de gerencias y subgerencias. O sea, porque a ver, cuando se abren todos estos puestos, ¿qué dicen? Ponen militantes políticos. Entonces estaban, se ampliaron las gerencias, se ampliaron las subgerencias, se ampliaron las secretarías. Bueno, todo eso se fue podando, eliminaron el 100% de las coordinaciones locales, donde explicaban en el gobierno, entraban la mayoría de los militantes en el territorio, en cada área, en cada sector. Y vamos a seguir viendo qué más es sobre lo que avanzaron en una segunda placa, si no me equivoco. Pero 90 millones de dólares. 90 millones de dólares. No me estoy equivocando con el cálculo, le pregunto a la producción. No, no, no. 90 millones de dólares. Nuestra reserva moral y afilado con los números, Pancho. Total. Y además, ojo Luis, a ver, el PAMI es la obra social de los jubilados, con lo cual el impacto que puede tener 90 millones de dólares es mucho más grande incluso que en otras áreas. Obviamente. Bueno, lo que dicen es que a septiembre del año 2023, el déficit era de 51.000 millones de pesos. Dice que lo que explicaban ayer es que de 12 meses, 7 del año 2023 fueron deficitarios. Y que ese déficit se amplió llamativamente durante la etapa de la campaña presidencial de Sergio Massa. Esto era parte de lo que explicaban ayer las autoridades del PAMI, desde los distintos sectores del PAMI, como del gobierno. Y a esto salió a responderle Luana Volnovich, que habló de que esto era un cuento del tío. Acabamos a ver la segunda, que tiene que ver con Sandra Petovelo. Bueno, Volnovich dijo que esto era un cuento del tío. Era puro cuento. Puro cuento, exactamente. Dijo que probablemente tuviera que ver con crear un relato para después justificar un ajuste y que ella dejó un organismo superhabitario. Bueno, eso no es lo que dicen... Pero la etapa no puede ser discutida. O sea, yo estoy dispuesto que discutamos con la etapa. ¿Había déficit de 51.000 millones o no había déficit? O sea, no es muy difícil. Exacto. No, no. Es muy claro. O sea, tienen que mostrarse los números. Desde el PAM insisten que es muy grande el volumen de irregularidades y que cuando todo esté terminado es cuando se va a formalizar la denuncia. Exactamente. Porque, a ver, están hablando solo a grosso modo, facturas truchas, recetas truchas, recetas hechas por médicos en zonas geográficas que no les correspondían. Gastos en publicidad que hacen como una cuenta de en cuánto impactaba en medicamentos, por ejemplo. O sea, lo que ellos dicen es que esto puede alcanzar incluso a prestadores la denuncia. Porque lo que están viendo es precisamente médicos que incluso recetaban tratamientos o diagnóstico por imagen que probablemente la persona no lo necesitaba. Lo que están viendo, dicen, es una mafia y que, dicen, están entrando cada vez más en el detalle para tener más conocimiento a la hora de presentar la denuncia formal. Bueno, esto es PAMI. Esto, lo que vimos es PAMI. Ahora pasemos a lo otro que ha hecho.